Sí, esto viene a cuento de que en el año 2002 la OIT instituyó como fecha el 12 de junio para luchar contra el trabajo infantil. El trabajo infantil en nuestro país se considera aquel trabajo o empleo que se le da a una persona menor de 16 años o que no haya terminado la educación secundaria o de 18 años en el caso de que las tareas sean peligrosas. De ahí para abajo siempre es trabajo infantil y está prohibido por ley. ¿Cómo es el caso de Mercedes, de la región? ¿Hay estadísticas al respecto? Si bien usted hace muy poquitas semanas que está al frente de esta entidad. En realidad no hay estadísticas que conozca, no quiero decir que no existan, pero no es un área que tenga mucho que ver con esta realidad mundial. Hay lugares como en la provincia de Buenos Aires como Villarino o el Gran Buenos Aires donde sí se encuentra este problema en mayor grado al estar esos lugares dedicados a la explotación agropecuaria de trabajadores golondrinas que van con la familia y llevan a sus hijos y trabajan con ellos. Existe en el ámbito provincial un organismo que es la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que es la Copreti, que se encarga de hacer esas estadísticas. Seguramente ellos deben tener en el ámbito provincial un relevamiento de cómo se encuentra Mercedes. Por lo que uno recorre las calles y todo lo demás, en Mercedes no se ve esta problemática, lo cual no quiere decir que en algún lugar exista, pero no es lo evidente. ¿El ciudadano común puede colaborar con esto denunciando? Totalmente. Existen los mecanismos a través de los sitios web del Ministerio para denunciar el Trabajo Infantil, se los inspecciona en su caso y se toman las sanciones que el Ministerio está autorizado a aplicar. ¿Hay sanciones, multas? Multas, generalmente son multas. Se determinan a través de la previa elaboración de un sumario, luego de elaborada la multa, en La Plata. ¿Ese joven deja de decirse en el trabajo? Inmediatamente. Es una prohibición legal. No se puede trabajar antes de los 16 años. La ley de contrato de trabajo establecía 14 años como edad mínima. A partir de ahí se podía trabajar. La ley, creo que es la 26.361, estableció el tope o lo elevó a 16 años. Sí. Pero no es solamente el tema de esa edad. Si vos no terminaste el secundario y tenés 17 años, tampoco sos considerado que estás dentro del trabajo infantil, si te quieren tomar. 17 años también. A partir de los 18 años, adquiriría plena capacidad laboral cualquier persona. Esté instruido o no. No, gracias. Gracias.